En grandes rasgos les voy a mostrar aca como se instala un drenaje de canal o trench drain para baños pues de pronto un poco mas lujosos de lo normal, estos drenajes vienen en diferentes tamaños, este es un poco mas pequeño que este, vienen hasta 100 pulgadas de largo, entonces es un diseño muy estilizado que se puede utilizar en muchas aplicaciones, en este caso lo vamos a utilizar en varios baños, tenemos varios de ellos, entonces les explico en un momento como se va instalado. Vamos a comenzar cortando el revestimiento de PVC que vamos a instalar en el suelo, esto viene en unos rollos, como vamos a hacer varias duchas entonces compramos un rollo entero, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar 10 pulgadas a cada lado, ahorita les muestro a cada lado de la ducha para que tengamos espacio para que el agua no se vaya a penetrar por ningún lado. Bueno entonces tenemos el área en este momento, este era el drenaje original que lo vamos a remover, vamos a centrar en nuestra área donde va a ir el drenaje principal, este se va a instalar exactamente como se instala un drenaje de estos, lo importante es que nos quede bien en el centro, que quede bien sellado contra nuestro revestimiento de PVC, la luna que tenemos por acá, entonces vamos a proceder a instalar el drenaje de la tubería en todo el centro de la ducha. Ustedes ya me han visto en muchas ocasiones haciendo otros videos enseñándole como instalar esto, entonces no voy a especificar mucho, pero realmente tienen que tener cuidado para que el agua drene apropiadamente, ustedes tienen que hacerle una preinclinación al agua, es importante también, hay algunos personas que no lo utilizan, yo lo utilizo demasiado, uno trabaja con la gente dependiendo de lo que es, entonces vamos a instalarlo muy bien, vamos a sellar este muy bien contra nuestro revestimiento, y después de eso vamos a proceder a dejar nuestro drenaje instalado como tiene que ser. Bueno, el drenaje es un drenaje que va a ir a lo largo en este caso, lo centramos lo más que se pudo, hay unas vigas ahí, entonces tienen mucho cuidado de no dañar las vigas, pero lo que vamos a hacer es que esto tiene acá una regulación del tamaño o la cantidad de cemento que se le va a agregar, más la cerámica, o el mármol que van a colocar dentro de la ducha, entonces, organicen esta altura para que esta sea la parte inferior, o sea este, y esta sea la parte superior, o sea donde van a ir las cerámicas, o el mosaico, lo que van a instalar, entonces ten mucho cuidado, esto se puede recortar, esto se saca, se recorta a la altura que ustedes quieren, sean muy precisos con esto, y lo instalan adecuadamente al suelo. Una vez que ya se ha instalado el revestimiento de este, la lona, entonces procedemos a instalarlo acá, lo que he utilizado es un sellante, ya se los muestro por acá, se llama Megalock, y este lo que hace es que es un teflón líquido, que nos ayuda para ajustarlo, porque esto solamente entra presión, entonces ya que esta allí, es muy importante que quien este trabajando con este tipo de cementos y todo esto, pues tenga la conciencia de no ir a ensuciar esto acá, entonces esto hay que cubrirlo muy bien, para que no se vaya a dañar, no se va a raspar, no le va a pasar nada. Una vez que ya el concreto y el mosaico, la cerámica que se va a instalar, se ha terminado, pues se procede a instalar el último cobertor. Una vez que ya se ha terminado la ducha, pues en este caso no hice un video del grifo de la ducha, pero pues una vez que se termina la ducha, se limpia muy bien la cavidad donde va el drenaje, y entonces pues se instala, o sea, otra vez, este, voy a tratar de levantarlo ahora, con las uñas es como difícil, pero bueno, ya, aquí está, se instala, y pues de esa manera se termina el drenaje. Entonces espero que les haya gustado el video, que les de un poquito de instrucción de cómo funciona, en este caso, si ustedes lo notan, que está para esta labra, para no comprometer las vigas que soportan el baño, entonces tengan mucho cuidado con la parte estructural de la casa. Muchas gracias por haber visto el video, espero que esto les sirva como referencia, y que pues en un futuro puedan utilizarlo, pueden buscarlo como Trench Drain, o drenaje de canal, en las tiendas especializadas de plomería. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias.